La miseta me está mojando El viento dice tu nombre La miseta me está mojando El viento dice tu nombre La miseta me está mojando El viento dice tu nombre Que allá me llega La bolina me canta Pero no importa más La miseta me espera Al final conmigo La miseta me está mojando El viento dice tu nombre La miseta me está mojando El viento dice tu nombre La miseta me está mojando El viento dice tu nombre Ya me quedaste, me estás dejando, me siento así, pero no me quedaría, me quedaría aquí. La colina me cansa, pero no importa, mis amigos me esperan, al fin de la noche. La tierra está contigo, solo contigo. La tierra está contigo, solo contigo, solo contigo. Las pasiones oscuras, vengan a un año, ya no hay con el brillo de la cama, son todos los días. La tierra está contigo, solo contigo, solo contigo. La tierra está contigo, solo contigo. La tierra está contigo, solo contigo. Se acercan a las revoluciones para atrás Y con los que vivimos por el mundo en el sol Viviendo en un momento en el robo Atando un recuerdo con el mundo en el sol Y usó lo que en sus bolsas Y yo se me perdió Y usó lo que solo encuentra consuelo Y usó la claridad de tus besos Y usó lo que solo encuentra consuelo Y usó la claridad de tus besos 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 Gracias.